¡Leo Messi está loco! ¡Está loco! ¡Muy buenas! ¡Bienvenido un día más al canal! ¿Qué tal estáis? Bueno, 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 madre mía resumen de FUT Champions, pero esta vez va a ser solo un partido en el que Leo Messi está loco, loquísimo, y por eso creo que voy a fichar a Leo Messi tots, porque este Messi es el Messi de 94, pero madre mía la lía en el partido, ahora lo vais a ver, es una auténtica locura, bueno, en fin me podéis seguir en Twitter, me podéis seguir en Instagram me podéis seguir en Twitch, os lo dejo por aquí abajo, por la descripción, en Twitch ya sabéis que nos vemos en directo desde miércoles a domingo, jugando FUT Champions, haciendo mi plantilla abriendo sobrecito, bueno, en fin todo lo que se hace en directo, ¿no? Y nada, gente, no me quiero demorar más, porque vosotros estáis aquí para ver el partido, para ver a ese Leo Messi que se volvió auténticamente loco así que bueno, vamos para allá Bueno, 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 ya estamos aquí que en este partido nos tocó contra, bueno, al parecer es un portugués ves ahí la bandera de Portugal, Porto United y bueno, tiene ahí a Depay, tiene Renato Sánchez bueno, el equipo no es nada del otro mundo pero bueno, este partido la verdad es que me reí mucho, muchísimo, empezamos ahí la verdad que teníamos oportunidades empezamos ahí nosotros dominando pero, esa no es la cosa la cosa es que en mitad del partido yo me puse a leer el chat, ¿vale? y me hizo mucha, muchísima gracia algo que dijo un amigo, ¿no? que dijo Mati me hizo mucha, mucha gracia me puse a reír como loca incluso dejé el mando porque me puse ahí por los suelos llorando, me salían las lágrimas y bueno, la verdad es que no lo pasamos más en ese partido pero, ¿qué pasó? que en el minuto 16, pues el rival claro, como yo dejé el mando, me estaba riendo y todo en plan, pues vamos 0-2, ¿vale? pero es el típico partido que tú dices bueno, yo creo que si juego bien más o menos igual le puedo empatar o incluso le puedo ganar, ¿no? porque yo creo que todo el mundo sabemos que cuando empezamos un partido más o menos puedes decir bueno, pues más o menos estamos los dos igualos de nivel o ves que tú tienes más nivel que el rival o incluso cuando ves que el rival juega dices, madre mía, aquí no hay por dónde cogerlo el rival me va a ganar y bueno, aquí llega el momento crucial en el que metemos a Leo Messi sale ahí, lo metemos de MCO en la segunda parte, ¿vale? minuto 50 la tiene aquí Renato Sánchez se la da por aquí a Kessie que sí, se la da a Lucas que está solito y bueno, Messi decide meter el primero en el minuto 50 vamos, 1-3 hasta ahí, todo bien todo correcto es el Messi de 94 o sea, no es el Messi Tots pero bueno, lo vamos a fichar, ¿vale? en honor a ese partidazo que se marcó aquí Messi bueno, minuto 53 os voy a ir dejando más o menos el partidito robamos aquí con Mukiele Mukiele se la da aquí a Bamba Bamba se la va a dar aquí a Leo Messi así que fijaos en la que va a liar, ¿no? Messi tranquilamente hace tacón, tacón recorta el rival se tira y aquí con la derecha tira Pepe la saca da el larguero y bueno, no marca Messi pero por poco marca otro golito ahí, ¿eh? bueno, aquí a Bamba se la va a dar aquí a Pedro González Pedro González simplemente se la va a dar a Messi y Messi con la derecha y decide chutar y fijaos el rival lo que va a hacer o sea, fijaos marcamos el 3-2 y el rival desde el minuto 74 se pone a perder tiempo yo pongo presión de equipo pero se pone a perder tiempo a irse para atrás pasarla a caracolear fijaos, te vas para atrás pero tío, ¿qué haces tío? minuto 75 o sea, todavía queda un mundo como te robe el balón o sea, como te robe el balón puede ser que te marque total que bueno, que el rival ahí se la intentó quitar pero bueno, saca él y aquí bueno, se equivoca y le robamos el balón lo que pasa que bueno aquí él da un pase horrible con Cristiano Ronaldo menos mal yo creo que da incluso en su delantero y sale por la banda y aquí nuestra oportunidad, ¿vale? nuestra oportunidad además yo estaba enfadada en plan, pero tío o sea, como puedes perder tiempo desde minuto 75 en fin quedamos aquí con Zambrota minuto 78 hay tiempo de sobra incluso en el minuto 90 muchas veces hay tiempo de sobra si estás en su área da dos minutos o un minuto hasta que no salga el balón ya sabéis que casi nunca pita así que por lo menos minuto 79 dos oportunidades por lo menos vamos a tener bueno, Zambrota se la da por aquí a Kessier que la verdad es que me está gustando mucho Kessier se la da por aquí a Bamba Bamba es un... o sea, Bamba me encanta o sea, es uno de los mejores de mi equipo me encantó cuando lo he probado Kessier se la va a dar por aquí otra vez a... bueno damos el pase atrás y se la da por aquí a Xos o se la da por aquí a Teo y bueno armamos otra vez la jugada, ¿no? Sánchez se la va a dar por aquí ahí intentamos pasarla a la primera pero nada y bueno, el rival aquí se equivoca porque intenta salir rápido pero bueno, minuto 82 la tenemos aquí con Messi Messi se la va a dar por aquí a Zambrota Zambrota para Messi Messi a la primera primer palo con la zurda la revienta Messi con ese 8 la verdad es que duelen los ojos al ver a Messi con el número 8 pero bueno ponemos el 3-3 en el minuto creo que es 85 pero cuidado 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 que el rival saca de centro y fijaos lo que va a pasar ¿vale? yo intento aquí darle el balón con Kessier pero no puedo y bueno él se va la pasa por aquí y aquí yo pues Mukiele se la doy a Xos y con Xos se la voy a dar al portero a Noyer pero fíjate Noyer la que lía aquí intento sacarla y le da al rival por lo tanto saco yo de banda bueno saco de banda cerca de mi portería se la voy a dar por aquí a Mukiele y con Mukiele se la voy a dar aquí al central pero no sé lo que hace no sé lo que hace que la caga y al final me la roba con Cristiano Ronaldo y nos marca en el minuto 86 no hace la celebración de Cristiano Ronaldo pero no vayáis no vayáis porque todavía el partido no ha terminado minuto 86 y saco yo todo puede pasar ojo ojito que se viene vamos a ver vamos a ver ojo ojito que se viene porque sacamos de centro la lleva ahí Pedro González se la damos por aquí a Kessier Kessier se la va a dar por aquí a Bamba bueno Bamba es un amor me encantan minutos yo dije en directo me acuerdo que dije minuto 87 todavía tenemos tiempo igual una sí que podemos tener si hacemos un ataque bueno así que bueno Mukiele se la da por aquí a Renato Renatito a Kessier que Kessier se la va a dar por aquí a quien pues es que a Leo Messi que está todo loco Leo Messi fija peste y es de calidad el primer palo porque vi que el portero un poco se movió metemos en el 89 el 4-4 el 4-4 Messi sale en el minuto 45 y casca 4 goles pero esperaros esperaros por favor esperaros por favor porque todavía hay tiempo minuto 90 da 2 minutos de descuento 2 minutos de descuento él intenta irse con Depay yo se la robo aquí con Kessier fijaos ahí 2 minutos ya llevamos un minuto gastado y bueno llevamos con Renato Renato para Bamba González Caracolea por aquí ya sabéis que si estáis cerca del área aunque se pase del minuto no pita el final hasta que no salga el balón así que Renato se la da por aquí a Kessier que Sier ve solo al Messi Messi con la izquierda se la zumba desde dentro del área y remontaba el partido 5-4 el minuto 92 es una locura esto es una locura pero que es esto por favor nos volvimos locos en directo en serio nos volvimos pero loquísimo me lo pasé bomba en ese partido la verdad que por estos momentos merece mucho la pena hacer directo con todos vosotros y ahí veis a Messi que recoge el balón se les intentó 5 goles ni más ni menos bueno gente pues los 5 golitos de Leo Messi por favor Leo Messi 94 así que creo que tenemos que fichar a Messi Tots y probarlo que creo que está barato como en 2 millones o algo así tengo moneda ya estamos al final del juego o sea que ya es hora de probar jugadores y probar cositas nuevas así que bueno gente en serio que me sigáis en redes sociales que es muy importante que me sigáis por Twitter que me sigáis por Instagram que interactuéis que le deis follow retweet y todo eso para que vayamos creciendo que le deis por aquí un buen like y le deis al botón de suscribirse que ya sabéis que es totalmente gratis y ayuda un montón estamos a punto de los 46.000 quedan apenas 100 suscriptores gente solo 100 suscriptores y llegaremos así que nada que os mando un beso un abrazo gigante y nos vemos en el siguiente vídeo adiós